El episodio de Fallout, por cierto, he conseguido arreglar porque se veía en los anteriores, al hacer así, se veía como mal difuminado. Y es porque tenía mal configurado el OBS. Y está aquí un amigo mío el cual quería grabar conmigo, que es así de pesado. Y bueno, y Gerai no tiene pene. Tú es tonto. Y que viva el Fallout. Eso es lo que hay que decir en un canal de Fallout, ¿no? Que viva el testa, que es el puto amo y que el Fallout mola. Que canal de Fallout, pero si subo lo que me dé la gana, es un normal. Aquí subo yo lo que a mí me dé la gana. Subo Minecraft, subo Fallout, subo Geometry Dash, tío, que nadie sube ya Geometry Dash. Una nueva misión, una misión secundaria. Oye, a ti te ha llegado un pavo así en medio de la ciudad y ¿qué piensas? Tío, puto amo, o sea, fóllame, ¿sabes? Mete tus genitales dentro de mí, por favor. Pues te dejo aquí la... ¿Qué? No, 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 no. No te creas lo que habrá en la próxima tirada. Espera y verás. Que sí, me crees tú. Eh, señor, esa entrevista con Piper está vendiendo un montón Sí, ¿sabes qué? Que no ¿Qué dices? Bien Hay una tormenta radiactiva Qué rico todo A ver A mí no me miento Será un pedo de los colegios Y es ese Oye, tú Lo que quieres es un genuino y auténtico Swater de Nogal a medida Me da igual Quería leerla un poco, ¿vale? Es que ese viejo no me caía muy bien Y tú que decías, venga, vamos a hacer un este serio Un episodio serio Es que al final es siempre igual ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Si no ha pasado nada No ha pasado absolutamente nada Aquí nadie ha visto nada No ha visto nada, tío ¿Un swater? ¿Qué es un swater? Estás peces, eh? El swater es una tradición en Diamond City Resulta que este lugar antes era un estadio en el que dos equipos disputaban un partido de un deporte llamado béisbol Los equipos se molían a palos hasta matarse con unas cosas llamadas bates Los mejores bates recibían el nombre de swaters Es verídico Que de cuando en el juego llamado béisbol la gente se metía de hostias con palos hasta matarse Y por cierto, sigo sin nariz Pueblo, lo menos ya tienes cara, tío Algo, salgo Venga ¿Qué esta señora? A ver, armas Bate de béisbol ¿Lol? Tío, el pincho ese del deporte ¿Con cuchillas? Ponte ese, tío ¿Ese? Lol ¿Cuál es el que más daño hace? El de las cuchillas, ¿no? No sé Sí Pero no es el que más mola O sí Bueno, sí Solo 122 pavos que me estás contando Pegada de Rockville Bueno, 40% menos de coste de PA Bueno, me da igual Bate de béisbol Granada de béisbol Pero no quiero gastarme tanto Venga, a aceptar Compa, al menos Ya tengo Yo tengo granada de esas A ver el bate de cuchillas, ¿cómo es? A ver ¿Dónde está? Aquí con cuchillas Tío, me recuerda al Dying Light ¿Has jugado alguna vez? Sí A ver, tío, pero que hace más daño a mi servo puño Hace más daño a mi servo puño, tío Tío, pero esto también mola fuego Tengo que venir por aquí ¿Dónde está, tío? Mira esto mola, porque haces Suena Y puedes robarlo, tío Bueno, lo puedes desarmar Hace esto Y te da la tasa ¿Y para qué quieres eso? Lo que sé, tío Para convertirlo en aluminio Nada, me he perdido Al final vas a desarrollar ya que el síndrome de Serrano De coger cualquier cosa Toda la gente que juega a Fallout Desarrolla a Isof El síndrome de Diogenes, tío Uy, gente Mira, ya está aquí el Valentine ¡Valentine! Me falta el cuello Amarillos, verdes, tío Amarillos, verdes, no Están en plan, puta vida ¿Y mi caso? ¿Podemos empezar con mi caso? ¡Ay, claro! Solo falta un pequeño asunto administrativo que debemos aclarar Toma Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo Pero mereces una recompensa Con un pequeño extra ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa Mandar un sombrero gastado Y una cabardina Bueno, paso a paso, Eli Primero debemos ayudar a resolver su problema Muy bien, hablemos de negocios Siéntate, aparatón te a gusto Sí, también tienes la cara Suena a tostadora cuando le mete una hostia al hombre ese Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido Lo importante son los detalles Cuéntame todo lo que puedas Por muy doloroso que resulte A ver Me escribió el refugio 111 Estábamos en un refugio El refugio 111 Y el bóndido está ahí Era como una instalación criogénica Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante Bajo tierra En un sitio sellado Son muchos obstáculos Para secuestrar a una persona ¿Qué más puedes contarme? El asesinato Los secuestradores Ni una mujer No dijeron gran cosa Solo recuerdo que dijeron que yo era El plan B Así que eres un equipo pequeño Profesionales La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada Durante un trabajo Aunque lo del plan B No sé qué querrá de mí ¿Hay algo más que recuerdes? No puedo salir de la cámara Es que veo a Sound ¿Quién son mis hijos? Pues Voy a quitar la radio, tío Ala Apenas tiene un año Molesta, ¿verdad? ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados Y un bebé necesita muchos Eso lo confirma No fue un secuestro aleatorio Los que se llevaron a tu hijo Seguían un plan Tío, el perro Míralo Secuestran gente Saqueadores Supermutantes Artilleros Y por supuesto Está el Instituto El Instituto ¿Y crees Que el Instituto es el responsable? Bueno Son el hombre del saco de la Commonwealth Cuando algo va mal Todo el mundo les echa la culpa Es fácil de entender Esos sims anticuados Se dedican a desguazar ciudades enteras Y matan todo lo que pillan a su paso Luego están los modelos más recientes Que pasan por humanos Se infiltran en las ciudades Y actúan de incógnito Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen Cuál es su plan Ni dónde están Ni siquiera yo Que también soy un Synth Aunque un prototipo descartado ¿El LOL es un Synth? ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé Sí Nunca he visto otro Synth como yo Están los antiguos Que son metálicos Y más tontos que una pared Y luego están los nuevos Que son prácticamente humanos Yo estoy en el medio El caso es que tengo que encontrar a Son Tienes razón Tanta especulación nos está desviando del tema Concentrémonos en lo que viste ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Ahora te tengo que... Calvo y con cicatrices Ahora te tengo que enseñar una cosa, ¿vale? Era calvo Y tenía una cicatriz Que le cruzaba el ojo de aquí Espera No puede ser Ya verás No escucharías el nombre de Kelo ¿Verdad? Kelo ¿Quién es? ¿Crees que tiene a Son? Es demasiada coincidencia Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kelo? La descripción encaja Calvo, cicatriz Conocido por trabajos peligrosos como mercenario Aunque nadie sabe quién es su jefe Y se compró una casa aquí en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es La casa de la zona abandonada del West Stands El chico que estaba con él tenía unos 10 años Es Son Tiene que ser él De alguna manera No te precipites Dijiste que buscabas a un niño pequeño ¿Recuerdas? Según mis cálculos Hay más de 9 años de diferencia Oye, a lo mejor tiene un hijo propio O quizá sea de otra persona En cualquier caso Se esfumaron hace tiempo Vamos a dar un paseo Hasta la última dirección conocida de Kelo A ver si conseguimos descubrir su paradero Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad Pero Aún así Deberíais tener cuidado Siempre lo tengo A ver Voy a cortar aquí un momento Y ahora vuelvo Estar aquí que yo simplemente estaba mirando A ver cómo había quedado la grabación A ver Tengo que hablar con este Nick La casa de Kelo Que es por aquí Venga Llévame ¡Que me lleves! ¿Cómo que mierda? Que he pegado a la otra Juguemos al escondite Luego amiga Venga Ya está La que lia Un momento Tío He perdido Venga Tío Que mala un huevo ese Tío Yo mayor que lo seré ese No quería Pero creo que debes saberlo Todo lo que averigüe sobre Kelo Antes de su desaparición Son malas noticias Es más que un simple mercenario Es un profesional Rápido Limposo Oye ¿Cómo acabas de pasar por aquí? Yo no puedo No tiene enemigos Porque todos están muertos Claro Pero todo indica que es nuestro hombre No solo porque hayas identificado Sus rasgos característicos Eh, Valentine Vamos La casa de Kelo No está lejos ¿Es esta casa o qué? Pues no Ah, sí, esta Casa de Kelo A mí me da igual Yo Es mi casa Ahora Sackman ¡Eh! Se me ha roto la horquilla Tío, esto es todos los putos juegos, eh Hola Bien Abierto ¿Eres más lento, tío? ¿El otro es más lento? Supuestamente lo debería de abrir este, ¿vale? El Nick Y lo he abierto yo ¿Hasta el bondiga ahí con las pezuñas que tiene? Seguro Tío, el bondiga es el... Un destornillador O un ventilador, tío ¿Ventilador Q, tío? Claro Aunque ya no lo necesitamos, es invierno Y... ...hemos pasado a estufa, chan Puta vida Lámparas sin pantalla Venga Una tele Una escoba, venga, pa' barrer Aquí no hay nada ¿Has mirado en ese escritorio? ¿Esposa? Una cacerola, una tabla de cortar Cendedor, chapado de oro Maíz Venga, tío, voy a maíz Cita americana, cajetera Si eso suele ser muy típico el Fallout Que haya interruptores y botones Escondidos por todas partes Puedo mover el cubo a la basura Lo típico del Fallout ¿Qué podemos hacer en su norma con eso? Si me marcas el interruptor, tío ¿Lol? No lo encontraba, ¿eh? Este pavo no lo encuentra Vale Eso no, a ti te ha costado ¿Dónde se ha abierto, tío? Ah, vale, ahí Quitas ¡Oh! Nuka-Cola Quantum Agua purificada y todo Munición Mirageogénica Tiene esto Las cosas favoritas de un mercenario Cerveza negra Winnet Luego dices que tienes de base a peso Hostia Y puros San Francisco Sunlights Interesante ¿A qué quieres tanta mierda? Aunque no nos va a llevar a ningún sitio Porque son balas Tengo un arma que tira mierda, así que Tampoco las vas a usar Sabes que vas a ir con el puño Todo el puto puño y ya está ¿Eso está vivo o es su muñeco? Su muñeco, tío Pero quiero arrancarle la cabeza ¿Eh? Usar albóndiga Pregunto si albóndiga podría seguir el rastro No es mala idea Algunos perros de la Commonwealth Pueden localizar a una persona A kilómetros de distancia ¡Albóndiga, haz algo! Parece que albóndiga está por la labor ¿Por qué no le dejas que lo olpare? A ver si encuentra el rastro Antes de que te vayas Sé que esto es personal Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta Solo tienes que decirlo Vente conmigo De acuerdo Vamos a por ese, cabrón A partir de ahora, tú mandas Haré cualquier cosa que me pidas La vida del detective no es fácil Albóndiga Albóndiga, el puro Tienes el rastro Guau, ¿qué? Lol Tío, que dejes De romper las leyes de los físicos Te lo he hecho muchas veces Me van a denunciar por maltrato animal Que albóndiga, tío Siga albóndiga, tío Pero el nombre se lo pusiste tú Que no, tío Que viene con ese nombre El perro ¿Cómo en coño se va a llamar un perro albóndiga? A ver que me preguntas ¿Qué momento se le ocurrió a estos? Venga, ¿cómo llamamos el perro? Venga, albóndiga Ascendido ¿Sabes? Yo te gano Te ha ganado Mierda Perro, que no tengo tanta resistencia como tú ¿A dónde vas? El nico lo está pasando mal, tío Voy a más que rápido ¿A dónde vas? ¿Ha desaparecido, tío? Yo también Mira Yo tengo esta cerebro madura, tío La he dejado ahí en la ciudad Ah, y tampoco pasa nada Nadie me lo va a quitar Aunque Quiero ponerle llamas a esta cerebro de armadura Como la otra Aunque la otra la robé por ahí Puedes reparar y realizar módulos en tu cerebro de armadura Rico Es que mira la, tío La cerebro de armadura esta Está tochísima La peor es la de La de los saqueadores Creo yo A ver, tú Sigue pa'lante A saber cuánto tiempo tengo que seguir a la albóndiga, tío Bueno, entonces Estoy con la Está puesta la de Sigue a la albóndiga Sigue a la albóndiga Ahora ¿A dónde nos va a llevar, tío? A tomar por culo seguro Oye, estás bien, Nick Sí, no creo que te canses Una pista San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco La marca favorita de Cano El rastro Albóndiga ha vuelto a cantar el rastro Venga, muchacho A por él Venga, vamos Venga, vamos Venga, la viad del tren Vamos a ir por la viad del tren Yo quiero que me atropelle Un tren ¿Qué onda, tío? Te reviento la cabeza Es más rápido Valentine Valentine Valentine, tío Pero mírale Es que es más inútil, tío Va, rápido Venga Venga Un ratatopo legendaria La mierda ¿Cómo ratas? Son ratas gigantes Ratatopo Madre legendaria Muerte, anda ¿Por qué tenía un Fathman La ratatopo? ¿Y eso qué es? El arma que lanza Minibombas nucleares Cójela Otra más, tío Venga Minibomba atómica También tenía Tío, el servopuño Me las hubiese cargado antes Ahora no puedo andar Porque he cogido la mierda esa A ver Albóndiga Voy a tirar La voy a tirar Porque Tengo ya unos cuantos ¿Dónde está el Fathman? Veo Rabia Los impactos críticos Hacen que el objetivo Entre en frenes Y Pues no me interesa Y eso algún día Vuelvo por allá Y si eso También me curo Me voy a cambiar de arma Porque esto es una mierda Ponte el puño, tío Pero el puño mola Ay, ay Lo tengo que mojlar, tío Pero necesito herrero Otra pista Esto no es una pista, tío Vendajes ensangrentados Vendajes ensangrentados Albóndiga le servirán ¿Y esto? ¿Qué te parece, muchacho? ¿Seguimos? ¿Esto qué es? Unición del cabibre 44 Venga ¿Dónde está el perro de mierda, tío? No hay Oh, un go cerebral Interesante Mira, ma... Espera, la mierda Vamos Yo creo que no se ha hecho trocitos No es divertido, tío ¿Cómo que no es divertido? Es muy fácil así, tío Es una mierda de arma, tío Si no la mejoras Yo quiero las setas, tío Seguro que hacen algo Creo que hay objetos Que te dan más resistencia y tal A ver Ayuda He dicho ayuda Subnormal El vodka Venga Mierda El vodka es... Hace otra cosa, tío Me da vida Aunque es otra cosa Tocito de rata topo Sangre irradiada Qué mierda, tío Un Radaway No Resistencia a la radiación Resistencia al daño Una sensación de precisión En vat Mentans De naranja Qué mierda, tío A ver Ralentiza el tiempo durante 10 segundos No Aquí no ralentiza el tiempo, tío Ostras, este bicho sí que no me lo cargo A puntaje Pero... Lol, tío Es un oso Lol, su cabeza ¿Dónde estás tu cabeza, tío? Tío, no sé qué es lo que suena Se habla la gata Mira, tío Albóndiga Mira No le puedo ver en el aire Es una puerta Veniéndose y cerrándose Parece que Albóndiga ha encontrado algo Ya sabes qué hace Es tu hermano, tío Es gilipollas, tú déjate ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Un señuelo Muy astuto No me da fragmentación, tío Qué... Qué susto Un señuelo Qué susto Te lo digo en serio Que así me explota la mina Yo no sé para qué me he comprado el bate En serio Esto se llena más de sangre Pero no se te ha agotado nunca esto No, tío Como se te va a agotar algo Con lo que metes Pues digo Pero las cosas que van No se van muriendo Hombre, los de bolsillo de plata ¿Y eso qué es, tío? Son necrófagos ¿Y dónde coño son? Pues a combis Me estás contando Venga, adiós Venga, adiós ¿Qué? Hala Ya no me pegan Pero divertido Creo que se me llena un poquito La sangre, el arma Ah, tío Es que este pavo No ha dejado de andar, tío ¿Esto qué es? Oh, mira, caja Las armas de inmediato Joder Esotrascador pa' aquí Salvate Oh, mira Un estudiante Un pacificio Mercenario conocido Mucho cuidado ¿Qué tenemos aquí? Error Sistema dañado No siento las piernas Pone Dice Error Sistema dañado No siento las piernas Nada más falta dice Que diga Lo que tú llamas infierno Yo lo llamo hogar Oye, tío Yo quiero ayudarle Tío ¿Cómo te ayudo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado? Error Operador fallecido Nivel de amenaza Omega Nos Ha Matado Aún vamos bien Solo espero que no esté Muy lejos Otro de sus puros ¿Qué acabo de hacer, tío? La persona de bondiga Oye, tío Sí, te han matado, tío Pero ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué? Ya muchas cosas No puedes correr Pero Si no he cogido nada ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué tiro? Buah, es que esto Tengo 300 balas A tu vendo La gabardina esta Que me han dado antes El hombre lo ha gastado Venga Ahora sí Necesito más carga Tío, multa, Scorpius Venga, a la mierda No, tío No, tío Oye, qué malo eres, eh Es difícil No es como lo franco Del Black Ops, eh No estoy diciendo nada De... 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 Es que no se aporta nada Aquí las armas están desviadas Tío Mira, ya me has cansado Tío, pero el peor es escorpión, ¿no? Tío, que no le hago daño con nada Aunque yo pensaba que los escorpiones Se cargaban a los bichos Venga, a tu casa Y vuelvo a coger el robo puño A ver, ayuda ¿Esto qué hace? No sé, pero me ha dado dinero Carne de higoneador Paso Agua purificada, ala Vamos al bombio Te tengo que acabar ya el vídeo Hay que acabarlo con el estilo Saltando en un coche, ¿no? Claro A ver, hay un trozo... Ah, no Un trozo de cabeza Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¿Y para qué me haces subir cuestas Las cuales yo no puedo subir? ¿Y si vuelve a bajar? Venga, tío ¿Esto qué es? Esto es una piedra Sí, una casa Si vamos a un... Un hogar Hay una casa, tío ¿Dónde, tío? Ah, coño No, está muy lejos Más vendajes ¿Crees que ha sido nuestro hombre? Tío Se bugea No debemos separarnos, socio Al menos hasta encontrar aquel hog No, el bondiga Por la casa esa de ahí no era Aquí va a haber necrófagos, tío Lo presiento No, pero una mosca sí Creo que no estamos solos Es que es tontos, en serio Era una mosca ¿Qué quieres que le haga? ¡Tío! Ay Me lo quedo Oye, señor ¿Quieres ir? Y hacer menos recorrido, por favor Llevo aquí 15 minutos Siguiendote ¿Aquí dentro? Sigo al bondiga Ahora como entro yo aquí Pero está disponible como compañero Vale, muy bien Bueno, pues lo voy a dejar aquí Y ya sigo en otro episodio Porque si no se me hace muy largo Venga Y porque nadie te quiere escuchar Tú eres tú, normal Venga, un adiós Boca Tiene lo que резcribete